Arca de la Alianza hallado, rociado con la sangre de Jesús. 21 de diciembre, 2015. El Señor está con nosotros. En su enorme bondad Él, ha estado revelando tantos secretos para nosotros, tantos bellos secretos de su sangre, de su sacrificio. Y yo quería compartir con ustedes un mensaje que, me había dado sobre Ronuyat y el Arca de la Alianza, el descubrimiento de la misma. Solo para su edificación. Y el Señor confirmó que efectivamente lo había encontrado. Y esto es lo que tenía que decir. Señor, yo no puedo olvidar lo que hiciste cuando rociaste tu sangre en el asiento de la misericordia. Y para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esto, Ronuyat descubrió el lugar donde el Señor fue crucificado, y excavó en la roca, donde las tres cruces estaban. Y veinte pies por debajo de éste, muy profundo bajo tierra, sin que nadie lo sepa, que fue que descubrieron el Arca del Pacto, que Jeremías había escondido allí cuando Nabucodonosor estaba llegando para destruir Jerusalén. Y lo interesante, era que entró por la parte de atrás, donde la cantera está, y pasó todos estos años en total tres años buscando, porque él solo sabía en su corazón y su espíritu que el Arca del Pacto estaba oculto en algún lugar de ahí. Así, exploró estos numerosos sistemas de cuevas con sus dos hijos, y finalmente lo encontró. Y cuando la encontró, la piedra que lo cubría, la caja de piedra estaba roto, y había una sustancia de color rojo oscuro que se había rociado en la parte superior de la caja donde la tapa se rompió, y hacia abajo sobre el propiciatorio. Era la sangre del Señor. Lo que sucedió fue que, cuando la tierra tembló, se dividió en dos, y el Señor descendió al Seol. Luego, la sangre, de su cuerpo, fue puesto en libertad por la lanza del centurión y la sangre, se fue directamente hacia abajo, veinte pies, y aterrizó en la cubierta del Arca de la Alianza, y ya que estaba roto, continuó hacia abajo, y aterrizó sobre el propiciatorio, en el lado izquierdo del propiciatorio. Realmente increíble. Y he estado reflexionando sobre esto durante días, y no he sido capaz de alejarme de ella, me fascinó. Así perfectamente elocuente, y así como Dios. Y tan increíble, yo no podía superarlo. Pero, le dije al Señor. Jesús, yo simplemente no puedo comprender lo que hiciste cuando rociaste tu sangre sobre el propiciatorio. Respondió. Yo no lo rocié, claré. El Padre lo hizo. ¡Guau! Eso es aún más sorprendente. Imagínase, el Padre que, te ama con todo su corazón, sabiendo lo que sufriste, tomando la sangre, y esparciéndola sobre el propiciatorio. Oh, no puedo ni siquiera imaginar haciendo eso, y diciendo, consumado es. Oh Señor, contemplando la caída de veinte pies sobre el propiciatorio, está más allá de mi comprensión. Soy débil en el interior cada vez que medito en este increíble milagro tan parecido a ti. Él me respondió. Tan perfecto. Sí, tan profundamente perfecto. Jesús, no puedo imaginar este tipo de perfección, y sin embargo sé que no, es más que una gota de tus maravillas insondables. Él continuó. Ya ves, yo no podía permitir que un hombre de mentes carnal, hiciera este descubrimiento. Tenía que ser un siervo devoto. Además, aquellos que no han sido bautizados, y perdonados sus pecados, reaccionarían inmediatamente de la misma forma como el joven ayudante reaccionó, porque mi poder, y la eminencia, irradiaba de aquel lugar. Sí, se menciona que tenía un joven ayudante, y cuando llegó cerca del arca en una de las cuevas, él se asustó tanto que salió corriendo y dijo. No sé lo que hay allí, pero no pienso volver a entrar, y ahí fue cuando Ron sabía que el arca estaba allí. Jesús continuó. Clara, le tomó años y años de preparación, el allanamiento de la reforma antes de que yo pudiera permitir este hallazgo. Años y años y años. Ser un anestesiólogo, le dio la oportunidad, muchas veces, de presenciar la muerte. Un santo temor, se posó en su corazón, el tipo de miedo correcto. La realidad de la eternidad era algo, que él fue testigo de primera mano, por lo que muchas veces, fue lo que realmente lo ayudó a preparar su corazón. Cuando morí, la tierra tembló, y se abrió. Es entonces cuando bajé al Seol. Cuando el centurión, volvió a clavar la lanza en el costado de mi cuerpo, la sangre y el agua, estaban puestas en común, y esperando para salir naturalmente, derramado por la grieta de la tierra. Los ángeles alinearon todo el camino hasta aquella grieta. Claré, todo el camino. Nada se perdió. ¿Qué sé yo su redención, mi amor, de una vez por todas? Si fuera necesario, lo haría todo de nuevo solo para tenerte conmigo en el paraíso. Oh señor, eres tan incomprensible. Lo sé. Por mí también, pero esto es solo el roce de la superficie de mi amor por ti. Me siento de esta manera sobre cada ser humano creado. ¿Lo entiendes? El leproso, el ladrón, el asesino y violador, los bebés que nacen deformes y sin extremidades, a veces horriblemente grotescos y doloroso a la vista. Oh, cuán preciosa alma en un pequeño cuerpo deforme. Sabes, esa alma está entrando en el misterio de la redención, junto con usted y yo, y todos los demás creados a mi imagen. No los sintéticamente formados, o clones. No, no tengo ningún papel en ellos. Pero estos que vinieron al mundo deformados son el producto del pecado del hombre, y como tal, están sufriendo las consecuencias de ese pecado. Son almas muy especiales, que nacen a una vida de sufrimiento, pero en el cielo, brillarán con una belleza extraordinaria, y completarán su apariencia. Estas deformidades, claré, son la cara del odio, el odio de Satanás para la humanidad. Con estos rostros horriblemente deformados y pequeños cuerpos, Satanás se ríe y hace alarde de lo feo que él puede hacer, lo que yo hice hermoso. Sin embargo, para mí, estas almas son preciosas y sé, en lo que algún día se transformarán. Así, que usted está diciendo que, estas almas son el reflejo de los pecados de su pueblo, y de sufrir en la oración de expiación por ellos. Eso es correcto. Puedes ver lo especial que son. Estoy atonita. Lo sé. Dijo. Toma tu descanso. Y ahí, es cuando tuve que parar. Dos hermosos mensajes, que explican gran parte del Señor. Dios los bendiga a ustedes. Dios los bendiga a ustedes.